Seguro que se lo preguntan, ¿para qué sirven los sueños? ¿Para saber lo que nos pasa cuando estamos despiertos? ¿O los sueños son un delirio sano que nos ayuda a descubrir el cerebro? En redes, en unos minutos. Pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo. Y de este tercio, un 20% soñando. Y sin embargo, casi no sabemos nada de los sueños. La verdad es que hemos perdido mucho tiempo interpretando los sueños. Y el psicoanálisis comportaba cierta crueldad. Acabábamos dándole la culpa de lo que le pasaba al niño a la madre. Y a veces, lo que es peor, al propio paciente. Ahora, por fin, la neurociencia está descubriendo dos cosas fundamentales en los sueños. Primero, que sirven para reordenar las memorias, los recuerdos acumulados durante el día. Y segundo, lo más importante, que los sueños son una especie de alucinación sana que sirve para estudiar el cerebro. Alan Hobson es catedrático de psiquiatría en la Escuela de Medicina de Harvard. Es autor de varios libros sobre el sueño y los sueños. Y será un privilegio contar con su particular visión de lo que nos sucede durante ese tercio de nuestras vidas que nos pasamos durmiendo. Profesor Hobson, si fueras un científico que, en lugar de estudiar los sueños, fueras un científico investigando las partículas fundamentales a altas temperaturas, probablemente estarías más satisfecho con los resultados de tu investigación que cuando has investigado en sueños, porque sabemos tan poco sobre los sueños todavía. Sí, sin embargo, son las partículas que conforman nuestra experiencia. Es verdad. Una manera de entenderlo es la siguiente. Contemplar el espacio exterior, mirar todas las estrellas, ver su estructura atómica, todas las partículas, y luego volver a mirar el cerebro. Hay 100.000 millones de neuronas en cualquier cerebro humano. Y todas estas neuronas se componen de átomos. Cada uno de nuestros cerebros es tan amplio como el espacio exterior. Y más interesante que un átomo, me parece. Nuestro cometido como científicos es comprender cómo esta actividad se transforma en conciencia. Estudiamos los sueños para estudiar la conciencia, porque con los sueños el cerebro cambia. Y la conciencia cuando estamos despiertos no es igual que la conciencia mientras soñamos. Por eso nos interesa estudiar las diferencias en la actividad cerebral para descubrir por qué el cerebro llega a ser consciente. Y has escrito este libro maravilloso, desde los ángeles a las neuronas. Y te sugiero que le dejemos ver a nuestros telespectadores las imágenes, algunas de las imágenes como estas. Empecemos con esta preciosa de una pareja durmiendo. Lo llamas la posición de la cuchara. Es una de mis preferidas. ¿Te gusta? Me encanta, porque de eso tratan los sueños. No lo sé, en eso consiste dormir. La intimidad, quiero decir. Dormir con alguien es maravilloso, precioso. Es íntimo. Esta fotografía la tomó Ed Scott, pero antes de eso, Ted España, con este apellido, debe de ser un italiano de origen español, ¿no? Probablemente, no lo sé. Él fue el primero en fotografiar el sueño. Ah, sí. Y esto fue en 1975, más o menos. Pero no olvidemos que las cámaras existían desde hacía 100 años. ¿Y sin embargo? Sin embargo, cabe preguntarse por qué no se utilizó la cámara antes para estudiar el sueño. La respuesta es que todo el mundo suponía que no era interesante, que cuando la gente dormía no pasaba nada, que nadie se movía, que no se podía ver algo así de hermoso. Además, también tendemos a proteger la intimidad. A nadie le gusta tener una cámara cerca de la cama, pero te acostumbras rápido. Yo tengo una arriba. ¿No en tu dormitorio? Pero lo que quiero decir es que se podrían haber hecho estas fotografías tan fantásticas hace 100 años. Y no se hicieron. No se hicieron. En parte porque la gente es recatada. Y eso me parece más que razonable, claro. Pero también porque nadie creía que se pudiera obtener nada de poner una cámara cerca de la cama para sacar fotografías a intervalos regulares. De nada. España lo hizo porque se compró una cámara en una subasta y no sabía qué más hacer con ella. Y descubrió estos movimientos increíbles. Cuando me enseñó las fotos por primera vez, lo que me conmovió, igual que a ti, fue la intimidad. Pero también me impresionó ver una pauta. Los movimientos corporales se producen rítmicamente. Estudiando las fotografías, se puede ver el funcionamiento del ritmo básico cerebral. Esta pareja no se quedará en esta posición más de 20 o 30 minutos. Se girarán. Muchos se girarán y se quedarán en la misma posición, pero rotando 180 grados. Inconscientemente. O quizás se coloquen espalda con espalda o de frente. Tal vez ocupen los extremos opuestos de la cama. ¿Y significa algo eso? No lo sé. La conducta durante el sueño se ha estudiado muy poco. Sigue habiendo un amplísimo campo por investigar y tal vez eso interese a los telespectadores, porque, por supuesto, ellos también duermen. Y la mayoría duerme con alguien. Y ha hecho horas. Llevo tiempo recalcando lo importante que es prestar atención al sueño y también a los sueños. Llevar un diario y ser parte del entusiasmo científico en este campo sin aceptar interpretaciones estúpidas. Alan, pasamos durmiendo un tercio de nuestra vida, ¿no? Más o menos. Más o menos. Yo ahora duermo más. Mi padre me dijo que le había gustado mi libro sobre el sueño, pero... Pero que no tenía razón sobre la gente mayor. Me dijo, oye, en tu libro dices que la gente mayor duerme menos, pero yo duermo más. Y la verdad es que yo también duermo más, mucho más. ¿Y tú? No, yo duermo menos. Sí, es que por lo general es así. Pero algunos duermen más. Eso significa que queda mucho por estudiar todavía. Todavía hay mucho por aprender. Dejadme que os presente a una pareja atípica. Edu nunca consigue dormir, es muy nervioso y sufre insomnio. Y ella, Laura, tiene una capacidad innata de dormirse en cualquier lugar. Es narcoléptica. Se podrán imaginar con qué ritmo logran vivir el día a día, aunque desconocemos si padecen estos trastornos por su estilo de vida o viceversa. ¿Por qué dormimos y soñamos? ¿Por qué unas personas duermen más y otras menos? ¿Existe un patrón del sueño ideal y común? ¿Necesitamos realmente distintas cantidades de sueño o solo poseemos una habilidad diferente para obtenerlo? Como ven, todavía hay muchas incógnitas respecto al sueño. Vayamos a la vida de Edu por unos segundos. Su imposibilidad para conciliar el sueño le afecta a diferentes aspectos de su conducta. Mientras está despierto, su sistema de alerta disminuye. Está menos atento, menos ágil. Sufre fallos en la memoria a corto plazo. Cuando lleva más de tres días sin dormir, hasta llega a tener leves alteraciones transitorias de la percepción. Desde que empieza el día, se le nota cansado, deprimido y su irritabilidad aumenta a medida que acumula horas sin dormir. Hablemos de Laura ahora. Ya hemos visto que se duerme en todos los sitios. Estos ataques súbitos de sueño parecen un intento desesperado del cerebro para sobrevivir y evitar de este modo la sobrecarga de información. Las personas que sufren narcolepsia son incapaces de mantener su estado de alerta debido a un sueño nocturno con múltiples interrupciones y un sueño REM fragmentario y de corta duración. Uno de los mayores problemas de los narcolépticos es que su capacidad de sueño es tan repentina que integran alucinaciones transitorias de situaciones que están viviendo en el momento. Es decir, su veloz capacidad de entrar en fase REM durante la vigilia les hace mezclar realidad y ficción. Laura, despierta, te están hablando. Todos necesitamos dormir para conservar la energía, para restaurar el cuerpo, para sincronizar el ritmo biológico interno con nuestro entorno. Asimismo, el sueño parece un excelente indicador de nuestra salud y necesario para regular el estado de ánimo. Soñar es fundamental en la asimilación de experiencias y en la actualización de los programas del cerebro. Aún así, éste nunca está en silencio. Incluso quietos en la oscuridad y con los ojos cerrados, el cerebro sigue activo. La siguiente característica de los sueños es la ambigüedad. Como en este cuadro de René Magritte. No sabemos si la manzana es demasiado grande o la habitación demasiado pequeña. Demasiado pequeña. Hay una incongruencia. La esencia de la extrañeza de los sueños es la incongruencia y la discontinuidad. Tanto Helmut Wall, que ha escrito ese libro conmigo, como yo, pensamos que Magritte es el artista de los sueños por excelencia. No es que soñara con una gran manzana en una habitación pequeña, sino que reflejaba en el tratamiento formal de los objetos de sus cuadros la esencia de la extrañeza de los sueños. La incongruencia, como esa manzana en la habitación. ¿Y por qué somos tan incongruentes cuando soñamos? Porque la conciencia y los demás factores característicos de la vigilia que hacen que nuestra conversación sea más o menos coherente desaparecen. Ya no están. Las leyes del cerebro cambian y cambian como consecuencia de la química. Ahora lo sabemos. Sabemos que el cerebro cuando dormimos en un cerebro distinto y cuando soñamos también es otro cerebro diferente. Así que por lo menos hay tres cerebros y quizá tengamos un número infinito de cerebros según los estados cerebrales. Si pensamos en la vigilia, por ejemplo, tampoco entendemos muy bien ese estado. Hay muchos estados cuando estamos despiertos. Se pueden tener fantasías y pensamientos. Si estás loco puedes tener incluso alucinaciones despierto. Todas estas cosas son posibles. El cerebro tiene la capacidad de generar una infinidad de estados y hemos empezado con los más fáciles. Estar despiertos, dormir, soñar, es solo el principio. Antes comentabas que al dormir se genera una química distinta en el cerebro, que es un cerebro distinto. Y decías otra cosa. ¿Es verdad que la cantidad de acetilcolina aumenta en las neuronas? Llegan mayores cantidades. Se libera de otra manera. Se generan grandes oleadas de acetilcolina. Pero lo que más cambia es la norepinefrina y la serotonina, que son dos sustancias químicas que sabemos que están relacionadas con la conciencia. El estado de ánimo y la memoria desaparecen. ¿Cuándo duermes? Durante el sueño REM, al soñar, ya no se liberan al cerebro. Por eso no puedes organizar los pensamientos. No sabes quién eres, estás desorientado. Tienes toda esa incongruencia y discontinuidad. Porque esas sustancias químicas nos ayudan de algún modo, no sabemos cómo, a organizar nuestros pensamientos cuando estamos despiertos. Pero el hecho de que esto se detenga al soñar hace que los sueños sean interesantes para un psiquiatra porque tienen todos los elementos de la locura. Eso es. Vemos cosas que no están ahí y creemos que son verdaderas aunque no podrían serlo de ninguna manera. Es un modelo perfecto. ¿Y qué hace la acetilcolina? La acetilcolina aumenta y la serotonina y la norepinefrina disminuyen. Normalmente los niveles de acetilcolina se controlan e inhiben por la serotonina y la norepinefrina pero cuando esto se detiene el sistema de acetilcolina puede campar a sus anchas y lo hace. Activa las neuronas que transmiten acetilcolina al prosencefalo en grandes cantidades y gracias a los experimentos de microanálisis sabemos que la acetilcolina se libera en mayores cantidades en el tronco encefálico durante el sueño REM. para sustituir para sustituir en cierto modo los niveles de serotonina ¿no? Bueno, creo que el cerebro cambia su configuración mental por alguna razón probablemente y esto es lo que no entendemos todavía ¿por qué lo hace? Hay otra cosa que me fascina es este cuadro este otro cuadro de Magritte Sí, es un cuadro maravilloso Este Es genial Te demuestra que no puede ser posible pero te lo crees Ver es creer de noche cuando tu cerebro está activo ves cosas en el cerebro Por supuesto ahí es donde ves las cosas siempre Sí Incluso con los ojos abiertos las cosas se ven en el cerebro En realidad no vemos el mundo exterior Vemos más bien una representación del mundo exterior y creemos que es así Quizá no lo sea pero probablemente se acerque bastante Si toco la mesa está ahí Si estuviera soñando mi mano atravesaría la mesa posiblemente Después de un largo día de experiencias luchas y emociones llega la hora de descansar Es en este momento cuando nos echamos en la cama Simplemente nos preparamos para entrar en un mundo onírico Desconocemos la función del sueño Sin embargo nos pasamos un tercio del día durmiendo Si no fuera esencial sería una de las pérdidas evolutivas más grandes que todavía conservamos los humanos De una cosa sí estamos seguros Mientras dormimos sufrimos cambios fisiológicos que hacen que nuestro cuerpo no funcione de la misma forma que cuando estamos despiertos Por un lado el sistema límbico que es donde se regulan las emociones en el cerebro aumenta su actividad durante el sueño Por el otro la corteza prefrontal que controla los procesos lógicos se reduce a cero Si tenemos en cuenta que mientras soñamos no hay entrada de percepciones sino que recurrimos a las emociones fundidas en el recuerdo podremos entender por qué a menudo somos capaces de relacionar aspectos de nuestras vidas sin sentido Muchas veces se ha intentado dar una razón psicológica a los sueños pero hoy en día sabemos que la motivación de todo sueño es pura fisiología Cada cual tiene sus experiencias nocturnas aunque todos los sueños tienen una cosa en común la aparición de un abanico de imágenes alucinatorias atemporales sin constancia de espacio ni de gente Todas estas alteraciones sin contenido lógico se deben a la rotura del equilibrio bioquímico durante el sueño Por un lado se produce una activación descontrolada de las áreas visuales y motoras del cerebro Estas no van acompañadas ni de una entrada sensorial ni de una salida motora Y es gracias a esta inhibición de los nervios espinales que las imágenes de nuestros sueños no se convierten en conductas Imagínese el peligro que correríamos diariamente si pudiéramos representar nuestros sueños Pero no todo aumenta Mientras dormimos disminuye la concentración de algunos neurotransmisores en el cuerpo como las aminas que favorecen el aprendizaje o las serotoninas que fijan la memoria de sucesos recientes Parece ser que la propia naturaleza ha querido que no recordásemos los sueños Sea por supervivencia o no gracias a este delirio nocturno somos capaces de mantenernos cuerdos durante el día Pero Alan a la gente le disgusta un poco la tendencia psicoanalista de interpretar los sueños Pues que no se molesten en hacerlo Tú dices que no hace falta hacerlo No es necesario Pero también dices que hay que seguir estudiándolos Sí porque los sueños nos cuentan algo del cerebro Del cerebro Evidentemente un sueño nos muestra un estado cerebral que no comprendemos del todo Pero la fisiología del cerebro ha avanzado rápidamente Mucho más rápidamente me atrevería a decir que la psicología Necesitamos con urgencia una psicología descriptiva No necesitamos interpretaciones porque las interpretaciones detienen el proceso La gente pregunta por una característica concreta y luego viene todo un bla 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 Pero nadie dice que en los sueños no hay gusto no hay olfato y siempre hay movimiento ¿Lo sabías? Siempre hay movimiento en los sueños Nunca son estáticos Y sin embargo pasamos la mayor parte de nuestra vida por lo menos los que trabajamos en universidades u oficinas Sentados Sentados frente al ordenador o al teléfono Eso nunca pasa en los sueños Nunca ¿Y por qué? Es interesante Siempre hay movimiento en los sueños Siempre hay movimiento lo que en mi opinión significa que el movimiento es un organizador muy importante de la memoria probablemente y la organización del movimiento en el cerebro se produce en el lóbulo frontal cerca de los sistemas de la memoria y las emociones así que probablemente al decidir moverte hay muchas cosas que suceden en el cerebro O sea que fíjense lo que estamos lo que está sugiriendo el profesor Hobson está diciendo no se preocupen tanto de interpretar los sueños a ver si esto es culpa de la madre o es culpa del paciente la manera en que está pensando pero estudien los sueños obsérvenlos de todas maneras porque nos enseña cantidad de cosas sobre el propio cerebro todo el mundo puede ser un científico eso es muy importante no hay más que observar los sueños porque los sueños intentan decirnos algo del cerebro y el problema es que algunos se han precipitado a interpretarlos y han perdido de vista el objetivo principal la mayoría de esas interpretaciones me parecen de poco valor sinceramente miremos ahora otro aspecto es de Paul Del Vaux es fabuloso esta historia sí la desnudez representa el aspecto más provocador y luego está el esqueleto qué extraño está esta mujer sí una mujer completamente vestida y otra desnuda es incongruente clásico el artista sí también lo sitúa en la noche es una escena nocturna sí con la luna y el sueño forma parte de ello está implícito la mujer parece despierta pero podría estar soñando quién sabe sí es frecuente soñar que uno está desnudo cuando debería estar vestido nosotros lo hacemos solo cuando toca cuando lo dice el reloj o cuando se supone que nos lo podemos permitir ellos sin embargo pueden escoger el momento entre caza y caza entre bocado y bocado si averiguamos sobre su sueño sabremos más sobre el nuestro sobre el porqué de una práctica que la evolución se ha empeñado en conservar aún y constituyendo a menudo un grave riesgo un animal dormido expresa fácil pero la evolución despliega en este caso como en tantos otros una gran variedad de técnicas y mecanismos para que una siesta no suponga un peligro la mayoría aunque estén en reposo se mantienen en estado de alerta los pájaros logran conservar uno de los hemisferios cerebrales activo mientras el otro dormita los primeros mamíferos que aparecieron en el planeta al ser de pequeño tamaño y refugiarse fácilmente en madrigueras perdieron esta capacidad no obstante al regresar al medio acuático los mamíferos se encontraron con un ambiente rudo de donde había que salir para respirar y en el que era difícil esconderse los delfines y las orcas cuentan con el sueño uniemisférico que les permite salir a la superficie a respirar y vigilar la llegada de un posible depredador en tierra firme son los depredadores los que más horas de sueño se pueden permitir mientras que las presas como los herbívoros no pueden bajar la guardia mucho tiempo por ello lo mejor es quedarse en grupo y turnarse para echar una cabezada mientras otros patrullan las crías suelen emplear más horas al día que los adultos pero en el caso de los delfines los recién nacidos junto a sus madres pueden pasar más de un mes sin dormir la jirafa apenas duerme dos horas al día poco más el elefante las ocho horas del humano adulto determinadas por nuestro ritmo artificial son considerablemente superadas por las catorce del león o las dieciséis del tigre el más tranquilo colgado y escondido tras sus alas es el murciélago que apenas abre el ojo durante tres o cuatro horas al día podrá ser a veces un riesgo pero dicen que dormir es necesario y lo mejor de todo es lo dichosos que nos hace la pregunta de cómo el cerebro guarda o desecha los recuerdos sigue sin respuesta un nuevo estudio ofrece las pruebas más contundentes hasta el momento de que la información nueva se transfiere desde el hipocampo hasta la corteza cerebral durante el sueño las impresiones frescas se guardan primero como recuerdos a corto plazo en el hipocampo luego dentro de un intervalo de varias horas o días y por lo general durante el sueño profundo se mueven hacia la corteza cerebral donde entran en la memoria a largo plazo según el estudio realizado por científicos del instituto Max Planck estas áreas del cerebro trabajan en equipo aunque es la corteza la que controla el traslado de información en la investigación los científicos desarrollaron un método que les permitió correlacionar el funcionamiento de las neuronas con el de la corteza cerebral así descubrieron que las neuronas que suprimen la actividad del hipocampo estaban activas casi al mismo tiempo que miles de neuronas en la corteza cerebral un equipo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha encontrado un nuevo grupo de algas marinas con una evolución independiente al resto de seres vivos conocidos este nuevo grupo es necesario para explicar y entender la evolución un nuevo grupo de algas llamadas picobilifitas están formadas de una sola célula y miden menos de un milímetro pero contienen información esencial sobre la evolución de los protistas un grupo de organismos con unas características peculiares que impiden clasificarlos como animales plantas u hongos las algas las han encontrado en muestras del Mediterráneo el Mar del Norte el Mar de Noruega y el Ártico en estos ecosistemas dominan grandes extensiones de los llamados desiertos oceánicos esta amplia distribución deja pendientes varios interrogantes como conocer su abundancia y función ecológica para hallar las respuestas los científicos quieren conseguir cultivos puros de estas algas en el laboratorio y estudiarlas a fondo las personas con minusvalías en brazos y manos y las que sufren algunas enfermedades musculares y cerebrales a menudo tienen problemas para manejar un ratón o un teclado en el país vasco a partir de una PDA han desarrollado un comunicador portátil con varias aplicaciones una de ellas es la de servir de mando a distancia para ello lleva un software que permite controlar la televisión o el DVD también incorpora un teclado formado por ocho teclas con el que las personas pueden escribir textos y una aplicación que predice las palabras y facilita la escritura las discapacidades en las extremidades van a menudo acompañadas de dificultades para el habla por eso el aparato lleva sintetizadores que ponen voz al texto escrito por el usuario ahora quieren ampliar sus prestaciones para que pueda utilizarse para el correo electrónico o navegar por internet para abaratar el coste de la PDA los fabricantes han utilizado programas informáticos comerciales que después han adaptado las tormentas boreales son fenómenos tan bonitos como misteriosos capaces de afectar los sistemas de telecomunicaciones terrestres son impredecibles un equipo internacional de científicos va a lanzar cinco satélites al espacio para estudiar a fondo este fenómeno las auroras boreales se producen por la interacción de partículas cargadas procedentes del sol con el campo magnético terrestre las tormentas son explosiones imprevisibles que tienen lugar cuando la energía almacenada en la cola del campo magnético se libera y viaja a lo largo de las líneas de fuerza hasta las regiones polares los científicos no saben en qué lugar de la magnetosfera la energía del viento solar se transforma en estas explosiones durante los dos años que durará la misión TEMIS los satélites realizarán cerca de 200 millones de fotografías de las auroras y medirán los cambios en el campo magnético y en la población de partículas cargadas con estos datos los científicos esperan encontrar indicios que permitan anticipar las tormentas es fantástico porque los neurocientíficos ahora sugieren o explican lo que tú decías que la mayoría de la energía que consume el cerebro y consume mucha energía alrededor del 20% de la energía total no la destina a mirar lo que está pasando fuera es verdad porque el cerebro no ve no ve muy bien lo que hace es predecir imaginar pensar todo el rato oye confunde otra manera interesante de verlo es que durante el sueño solo se produce una reducción del 20% en el consumo de oxígeno esto está relacionado con la energía por supuesto así que mientras duermes la actividad de tu cerebro es de un 80% respecto a la vigilia aunque no lo percibimos así nos parece que es cero sí pero el cerebro está haciendo muchas cosas y evidentemente esto es muy importante para responder una pregunta recurrente ¿por qué dormimos? abandonamos la conciencia pero nuestro cerebro trabaja continuamente mientras dormimos así que todo esto tiene un 80% de actividad mientras dormimos y esto en la fase más profunda en el sueño REM está casi igual de activo que en la vigilia de modo que no es cierto que durmamos para descansar no puede ser así quizá un poco pero solo una pequeña parte tenemos que dormir por otros motivos motivos positivos el cerebro está haciendo otra cosa con la información una de las cosas más extraordinarias del ser humano es la memoria todos tenemos recuerdos increíbles yo tengo recuerdos increíbles si empezáramos a compartir recuerdos podríamos estar aquí durante varias semanas nuestro cerebro está repleto de recuerdos ¿cómo los conserva? ¿cómo los mantiene actualizados y disponibles? no es una pregunta trivial si pensamos en un archivo de fotos con varias películas fotográficas se deterioraría en 20 años buscaríamos un carrete y estarían pedazos pero el cerebro puede hacerlo esta noche voy a impartir una charla hoy es 7 de diciembre una fecha muy importante para cualquier estadounidense porque fue entonces cuando los japoneses bombardearon Pearl Harbor es verdad en 1941 hace 65 años y sigo recordando con muchísima claridad el momento en el que me contaron lo que había pasado recuerdo exactamente dónde estaba con quién estaba cómo me sentí es increíble 65 años más tarde sigo teniendo recuerdos concretos y nítidos de ese día lo que quiero decir es que las emociones están estrechamente vinculadas con los recuerdos que perduran y las partes del cerebro que participan en el almacenamiento de recuerdos están muy vinculadas con las emociones la amígdala y bueno el lóbulo temporal al estimular el lóbulo temporal como cuando los neurocirujanos operan el lóbulo temporal por ejemplo se evocan recuerdos los recuerdos llegan al paciente recuerdos olores sentimientos fuertes todo está vinculado en el cerebro probablemente por eso Proust recordó de un modo tan célebre la casa de su abuela en Iliad con el sabor de una magdalena es verdad y yo sigo recordando la casa de mi abuela en Washington por el jabón Life Wee el olor de ese jabón es tan intenso en su cuarto de baño tenía una bañera de esas antiguas con patas recuerdo la lámpara recuerdo todo el baño con solo oler ese jabón sé que estoy en la casa de mi abuela así que tiene que haber reglas para evocar recuerdos que se activen con los olores y con los sentimientos todo va de la mano en cierto modo pero especialmente los sentimientos esto es así con los sueños los sueños no se asocian con los olores y eso resulta bastante interesante es verdad no hay olores ni sabores no los hay tampoco lo entendemos no creo que sea porque se reprima el sentido del gusto simplemente es difícil de simular o algo así pero el estudio de los sueños nos brinda una nueva manera de ver las cosas especialmente cuando observamos ciertos aspectos de la conciencia que se crean con facilidad cuando estamos despiertos pero no cuando dormimos y viceversa es fascinante pero las emociones claramente prevalecen en los sueños esto es nuevo estás diciendo que los sueños están vinculados a las emociones es nuevo en cierto sentido otra manera de decirlo es que ya no se estudian los sueños es verdad y creo que es un error el público debería entender que la observación de los sueños es tan importante como la observación del cerebro por supuesto que no merece la pena hacerse un escáner cerebral en según qué casos pero puedes analizar tus sueños y puedes ser objetivo sin dejarte engañar por esa interpretación de los sueños sí interpretación superficial eso ha sido un gran impedimento hasta ahora el problema es que el estudio de los sueños no ha alcanzado un nivel científico y debería hacerlo en la clínica de Schaus de Barcelona el neurofisiólogo Eduard Stivill dirige la unidad de alteraciones del sueño él destacado por sus terapias para aprender a dormir mejor nos revelará que los fetos también sueñan cuando una persona duerme es como si bajáramos los peldaños de una escalera el primer peldaño es lo que llamamos sueño superficial después viene el sueño profundo y después un tercer peldaño que se llama sueño REM REM quiere decir R-E-M Rapid Eye Movement significa que movemos los globos oculares de una forma muy rápida cuando tenemos los ojos cerrados esto lo hacemos desde que nacemos y incluso hoy en día sabemos que esto se hace antes de nacer para estudiar el sueño de los niños fetos y personas mayores utilizamos siempre la misma técnica que es lo que se llama la polisomnografía a partir de algunos aparatos que registran la actividad del cerebro la actividad de los movimientos oculares y la actividad corporal junto con la respiración sabemos en qué fase de sueño estamos pero en el feto se utiliza lo que se llama la ecografía tridimensional entonces mediante estas ecografías podemos observar qué es lo que está haciendo el niño y vemos muchas cosas desde muy al principio de la gestación lo primero que empezamos a estudiar era ver cuándo se formaba el cristalino esto sabemos que se forma alrededor de la octava semana entre la octava y la doceava semana se empieza a formar el cristalino lo que vimos es que a partir de la semana 23 este cristalino es decir el ojo de este feto ya empezaba a moverse de una manera rítmica es decir muy parecido a lo que vemos después en la fase REM de un recién nacido él sigue un ritmo de sueño totalmente independiente de lo que duerme la mamá es decir se van sucediendo periodos de sueño activo sueño tranquilo y después otra vez actividad que es cuando el niño se mueve empieza a dar patadas entonces pudimos ver que en fetos ya de 22 23 semanas empiezan a bostezar empiezan a sonreír empiezan a poner cara un poco más seria un bebé cuando nace duerme muchas horas pero las duerme a trocitos es decir esto se llama un ritmo de vigilia sueño inferior a 24 horas es decir cada 3-4 horas el bebé se despierta come duerme se despierta come duerme esto es porque en el cerebro tenemos un grupo de células lo que llamamos el núcleo supraquiasmático del hipotálamo que es nuestro reloj biológico este reloj es el que nos dice que hemos de dormir de noche y estar despiertos de día este reloj este núcleo es inmaduro cuando nacemos por esto no funciona bien este reloj es decir no está de acorde con las 24 horas del día que después nosotros nos adaptamos es a partir de los 5-6 meses cuando este cerebro este núcleo supraquiasmático ya ha madurado y el bebé es capaz de dormir seguido durante la noche alrededor de 10-11-12 horas seguidas durante la noche hoy en día se sabe que la gran mayoría de niños un 70% de los niños cuando llegan a los 6 meses este reloj biológico ya funciona correctamente y son los niños que duermen bien otro 30% de niños que no duermen bien no es por ninguna alteración neurológica no es por ningún problema psicológico o psiquiátrico es simplemente porque este reloj biológico es como si fuera un poco gandul y le costara un poco más madurar por lo tanto hoy en día sabemos que podemos ayudar a madurar a este reloj mediante lo que llamamos rutinas o hábitos de sueño y a partir de aquí podemos enseñar a estos niños a dormir correctamente en menos de una semana el sueño es la fábrica de nuestro día es decir durante el sueño se producen procesos de restauración reparación por ejemplo se segregan muchas hormonas los neurotransmisores están muy activados hacen muchas cosas mientras dormimos es decir el cerebro trabaja mientras duerme de hecho el cerebro gasta más glucosa que sería como la gasolina para un motor gasta más glucosa mientras duerme que mientras estamos despiertos cuando este niño entra en la fase REM es cuando se consolida todo lo que hemos aprendido durante el día y esto es muy importante este descubrimiento porque vemos que la fase REM en un adulto nos dura el 25% del tiempo que estamos dormidos pero por ejemplo en un recién nacido dura el 50% y en un feto de 27 semanas dura el 80% es decir que la fase REM es la que hace que de alguna manera nos desarrollemos claro esto implica que si un niño no duerme bien si no duerme en esta fase tanto de sueño profundo como de sueño REM sea un niño que cuando es un poco más mayor pueda tener problemas en la escuela pueda tener incluso problemas de crecimiento por el solo y simple hecho de no dormir correctamente si hay una imagen alguna imagen que refleje la absoluta carencia de lógica y sentido de los sueños es este cuadro de Kiriko ¿no? este es el cuadro si Giorgio de Kiriko como Dalí y Magritte estaba interesado en los sueños pero lo que le interesaba realmente a de Kiriko era la representación de los sueños Dalí y Magritte pintan imágenes oníricas pero de Kiriko en sus cuadros intenta captar la extrañeza de los sueños no cabe duda ese guante de goma la cabeza de la estatua la pelota y el ferrocarril a lo lejos los ferrocarriles aparecen en muchos cuadros es verdad no sé por qué no sé si aparecen mucho en los sueños salen en uno de mis diarios de 1936 el año que naciste que está lleno de dibujos de trenes así que probablemente si uno ve muchos trenes en la infancia como este hombre en ese momento en 1936 ya tenía 35 años pero los dibujaba todo el rato yo no sueño con este tipo de ferrocarriles y tú probablemente tampoco porque ya no existen yo sueño a veces con ir en avión tampoco sueño mucho con ir en coche normalmente cuando sueño me muevo por mis propios medios camino o corro incluso vuelo no sé hacerlo pero es muy divertido el caso es que de Kiriko era un artista onírico consumado y en este cuadro refleja perfectamente la extrañeza de los sueños la incongruencia del guante la pelota la cabeza y el tren ¿cómo darle sentido a eso? ¿cómo dárselo? pero lo importante es que en este cuadro de Kiriko no está describiendo un sueño sino representando en qué consiste soñar es distinto porque ya es abstracto no creo que el artista tuviera este sueño pero el cuadro representa la incongruencia de los objetos y los sueños objetos acciones personas y sueños es abstracto de por sí nadie puede pintar un sueño el mejor pintor de sueños es probablemente un inglés llamado Fitzgerald hay un par de obras de Fitzgerald en el libro si quieres mirarla son sublimes porque el artista pinta a alguien en la cama con el sueño impresionado sobre el que duerme como una escena vaporosa Fitzgerald ¿por qué no lo miramos? pero déjame que te robe un par de minutos más porque quiero preguntarte ¿qué son las pesadillas? a la gente le aterran las pesadillas miremos ahora este cuadro de Fuseli de acuerdo mira las emociones en los sueños son principalmente negativas negativas sobre todo la ansiedad la ira son en conjunto mucho más frecuentes que el júbilo que ocurre localmente también claro hay sueños buenos como ya sabes pero lo interesante de las pesadillas es esta sensación intensa y opresiva en el pecho Fuseli pinta un íncubo sobre el pecho de la persona que duerme porque esta figura mitológica siempre se representa así era una teoría común en Alemania y Suiza también podemos ver este caballo que significa el poder el poder aterrador de una pesadilla increíble pero las pesadillas suceden en el sueño no rem y no están asociadas con sueños normalmente normalmente las pesadillas más espantosas las que son puro terror con aceleración del pulso sudores y el sentimiento de que te vas a morir se producen en el sueño no rem y no se asocian con sueños claro que se pueden tener también sueños malos pero la emoción negativa más espeluznante de miedo sucede cuando no sueñas no se asocia con los sueños es otro punto interesante el sistema nervioso autónomo se activa la tensión arterial sube a 180 el pulso se acelera al doble de lo normal y llegan los sudores no lo sé probablemente los espectadores hayan tenido pesadillas yo no tengo pesadillas tengo sueños malos pero no pesadillas y tú tuve algunas pesadillas en el pasado pero ahora no durante los últimos 20 años claro la buena noticia es que se asocian con el sueño no rem con la fase 4 del sueño no rem que disminuye a los 30 así que si alguno de los telespectadores tiene 20 años y sufre pesadillas eso es puede esperar que eso mejore con el proceso de envejecimiento ¿y cómo sucede eso? no tengo ni idea el cerebro evoluciona durante toda nuestra vida Dios mío cambia dinámicamente todo el rato y perdemos 50.000 neuronas cada día por cierto pero si lo calculamos en un intervalo de 70 años no son tantas de entre 100.000 millones de neuronas de modo que no es la pérdida de neuronas lo que nos da problemas tiene que ser otra cosa algo que hace que no podamos recordar las cosas o que tengamos tantos problemas para aprender un nuevo idioma como lo que me pasa a mí con el italiano la gran pregunta para mí como antropólogo es el para qué para qué suceden las cosas que los humanos hacemos para qué actuamos como actuamos es decir tratar de entender la racionalidad subyacente a cada uno de los actos actitudes hábitos maneras de pensar etcétera del ser humano Josep María Faricla es doctor en antropología y alguien que cree que la vida es una oportunidad única que no se puede dejar pasar de largo Josep María está considerado uno de los mejores expertos mundiales en el estudio de los estados modificados de la conciencia en nuestra idiosincrasia en occidente tanto a nivel popular como a nivel científico la pregunta que suele formularse es el por qué por qué suceden las cosas por qué los fenómenos son como son y esta pregunta a pesar de que tiene mucho de útil y de positivo nos retrotrae siempre al pasado no nos damos cuenta pero dedicamos una enorme cantidad de tiempo de nuestra vida anclándonos al pasado preguntándonos el por qué de nuestras cuestiones personales psicológicas familiares culturales etcétera en mi ámbito de investigación que es la etnopsicología lo que debe primar es una idea evolucionista del ser humano o sea hacia dónde vamos de ahí que la gran pregunta no siempre es el por qué sino que con más frecuencia es el para qué por ejemplo la marita muscaria este hongo que en Europa se ha tomado durante milenios si nos preguntamos por qué lo tomaban y lo toman aún ciertas personas la respuesta no nos lleva a ningún lugar si en cambio nos preguntamos para qué se ha consumido este hongo visionario durante milenios la respuesta tal vez se acerque más la realidad mi aportación para vuestro diccionario sería el neologismo enteógeno y viene de la de la raíz de ceos divinidad gen que significa que despierta que genera y el prefijo en que significa dentro de la persona dentro del ser en este sentido pues enteógeno viene a significar aquello que despierta una experiencia de divinidad dentro de la persona que lo consume y que el ser humano siempre ha considerado especialmente el ser humano no occidental o no tecnificado que eran substancias que hacían como de puente entre la divinidad entienda repito uno lo que entienda como divinidad sea como nuestro propio inconsciente como hacen los psicólogos o sea un sentido de divinidad externa o energética como hacen los sufis da igual en este sentido entonces estas substancias actúan de puente entre la divinidad y el ser humano de ahí que enteógeno es un neologismo cada vez más utilizado en estos contextos científicos y de mucha flexibilidad de uso como objeto de difícil elección finalmente me he decidido por traer este trozo de estas gigantescas lianas amazónicas Banisteriopsis capi es el nombre botánico de la cual se extrae esta bebida de la que hablábamos esta bebida psicoactiva la ayahuasca entonces en prácticamente toda la alta amazonía es una liana que los chamanes plantan a escondidas para que nadie se la robe las cuidan mucho ya que de ellas extraen un jugo que les permite tener visiones que les ayudan a curar a los demás a predecir el futuro a buscar objetos perdidos etcétera me admira mucho porque en occidente actualmente tanto por parte de farmacólogos y de químicos que están empezando a hacer estudios sobre la naturaleza química y la dinámica interna a nivel farmacológico que nos produce el consumo de ayahuasca pues me emociona pensar que durante milenios el consumo de esta pócima porque repito hay que cocinarlo con otras plantas ha ido pasando humildemente de chamán a chamán de generación en generación sin ningún sin ningún oropel sin ningún reconocimiento externo y ha llegado hasta nosotros a través de los tiempos esta mezcla de esta liana con otras plantas que permite acceder a nuestro inconsciente y para las personas que tienen una concepción divina de la realidad pues conectar con lo divino y para nosotros digamos con nuestras partes más inconscientes ¿no? Lugar dos lugares dos lugares si me permiten uno real otro ideal el real son las islas Galápagos hace hace más de una década que visité por primera vez este conjunto de islas que está en el medio del pacífico y me fascinó el sentirme por primera vez en mi vida y no sé si hay otro lugar en la tierra donde esto pueda suceder me sentí como un animal más entre animales ni peligroso ni radivoso simplemente una realidad biológica dentro de una gran biología entonces Islas Galápagos para mí es el lugar real al cual voy cada vez que necesito sentirme como con esta limpieza Lugar Ideal es Otra Isla la novela que tiene este título La Isla de Aldous Huxley en la cual se dibuja un mundo idílico donde las personas son conscientes tienen un alto nivel de adultez y de responsabilidad donde no hay emociones conflictivas que hay relación entre las personas sino que todo el mundo está por la labor de evolucionar de crecer y dada que mi idea fundamental es de que los seres humanos somos seres evolutivos digamos pues para mí cualquier indicación que nos ayude a recorrer este camino evolutivo hacia mejores cotas de vida de mayor conciencia de más paz más armonía en la convivencia etcétera pues es un buen indicio con lo cual mis dos lugares son dos islas las Galápagos que es un conjunto y la isla de la novela de Aldous Huxley El hongo y la génesis de las culturas es un libro al cual tengo especialísimo cariño porque fue el primer libro que escribí el primer libro que publiqué y creo que es un buen texto para las personas interesadas en lo que es etnofarmacognosia o etnopsicología o el estudio del uso de substancias psicoactivas por parte del ser humano y las aplicaciones culturales que tiene esta utilidad cuando trabajé en él desde luego no tenía ni idea que podría llegar a convertirse como afortunadamente ha pasado en un clásico en un clásico como ensayo referido a los estados modificados de conciencia y a las substancias psicoactivas entonces es un libro en el cual refleje el resultado de los estudios que hice durante años sobre el consumo de amarita muscaria que es este hongo rojo con piquitos blancos que son restos de la membrana que lo cubren cuando es todavía un huevo entonces hice un estudio de cómo se había consumido este hongo en épocas históricas y prehistóricas en nuestro mundo mediterráneo y de toda la supervivencia iconográfica y folclórica que ha quedado desde los enanitos y los nomos que siempre los niños todavía hoy los dibujan como habitantes de este hongo maravilloso y muy visible cuando está en el bosque de la supervivencia de la supervivencia de la supervivencia y de la supervivencia y de la supervivencia y de la supervivencia Gracias por ver el video.